Tienes un beso en tus ojos 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 Y cuando estás a mi lado Yo ya no sé ni qué hacer Te quiero tanto mi vida Me traigo loca por ti Y si algún día me besaras, yo sería muy feliz Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero agariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Grupo Los Limares Star Tienes un verde en tus ojos, que me enloquecen a mí Y esa carita tan dulce, la quiero yo para mí Mira chiquillo me muero, porque tú estés junto a mí No sabes cuánto deseo, que tú me deses a mí Oye mira, 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 ven, ven, que yo te quiero mirar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, 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 ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Como ese verde en tus ojos, chiquillo no hay nada igual Y cuando estás a mi lado, yo ya no sé ni qué hacer Te quiero, oye mira, mira, ven, 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 que yo te quiero mirar Oye mira, 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 sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Te quiero, oye mira, mira, ven, ven, te quiero acariciar Oye mira, mira, sí, sí, ven, ven, que yo te quiero abrazar Oye mira, 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 ven, 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 ven Gracias por ver el video.